En el informativo de Becayo Barina, nos encontramos en la sede de redes en el estado de Barina. Vamos a hablar con su directivo para ver qué nos dice de esta primera reunión con soluciones. Buenos días. Buenos días. De verdad, nos encontramos en el equipo de redes y compartidos de nuestra región, en el equipo de instituciones, en Guasán, nos va a llevar a preparar la estructura y los equipos que van a trabajar en esta elección de 27% de la ciudad. Nosotros ya tenemos unos equipos preparados en el servicio capital. Igualmente, tenemos estructura casi todos en todos los municipios. Y eso nos da un pie para que justamente con el equipo de soluciones vamos a fortalecer esta gran alianza. También hay una información que se está incorporando en otros partidos políticos que serán bienvenidos a esta lucha para así derrotar a este gobierno, el cual nos tiene ya cansado de tantas humillaciones y de tantas dificultades que estamos pasando en estas elecciones queridas. Y aquí en adelante, pues, vamos a salir bien fortalecidos. Y creo que con este trabajo que vamos a hacer, más coordinadamente, con este partido, pues nos llevará a una victoria segura para ustedes. Esa es la información que se genera en estos momentos en el Estado de Barinas desde la sede de redes. Para reportar el informativo de Becayo Barinas, reportó Pedro Lárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!